¡Suscríbete! Traición, ¿cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera hoy entre los dos, callas por temor, más habla tu expresión. El fuego del ayer, la ceniza de hoy, tiene nombre al fin. Lo que hay entre los dos, simplemente es infidelidad. Dime, ¿para qué seguir sintiendo nuestro amor si ya murió? Si con la lluvia como el barro se ablandó, truncando así nuestro camino a la felicidad. ¡Infidelidad! Quizás mañana como el barro secará, más aunque seco siempre barro en mis eras, en el fondo de mi triste corazón. La, 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 la... Me pica la nariz, yo no puedo rascarme. Celular y tal. Aguanta, 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 aguanta la rascadera. Pero me pica feo. Soy como la... la maga. Las risas de ayer son lágrimas de hoy. La vida es así si juegas con amor. El frío de tus besos y de tu mirar simplemente es infidelidad. Dime, ¿para qué seguir fingiendo nuestro amor si ya murió? Si con la lluvia como el barro se ablandó, truncando así nuestro camino a la felicidad. Y si delirás, quizás mañana como el barro secarás, más aunque seco siempre barro en mis eras, aquí en el fondo de mi pobre corazón. La, 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 la... Y fidelidad, quizás mañana como el barro secarás. La, 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 la... Qué barro ni qué nada. Barro podrido. Diosito lindo, abundante, salud, amor, trabajo, soles, dólares, euros. Para mis seres amados, hijosito, licita, licita, soficinia, John, Jason, Steffi, para todos mis seguidores, mis lectores, mis fans del mundo. Estoy que me aguanto porque la plana, la, la, la plana es matable. Esa como mierda, una cancioncita más. Y, y canto, y como mis sándwiches de atún con cebollita, con, como esa novia, no, con tomate, lechuga, limón, sal, aceite de oliva extra virgen. Y mis sándwichitos de, los pancitos integrantes, iba a decir, de yuca de arena. Y mi manguito, mi mangón. Voy a comer un poco cada uno porque tenga sueño. Pero voy a picar un poquito porque yo soy floja, recontrafloja, pero para cocinar no soy floja, me encanta cocinar. Aunque sea para mí solita, pero hago mis antojitos. Hago mi puré, bien rico, licuadito. Hago mis ravioles, mis ñoquis, mis tallerines, mis pastas, mis canutos. Sí, como zarela. Compro mi filadelfia y me comio la mitad, así. Mi cucharilla, me encanta. Mantequilla con mi galleta vainilla. Yogurto, que es lo mismo, mi yogurt griego. Por ahí tengo también papaya, tengo piña. Pero en la noche no porque me agarra, me pica en la garganta. En la mañanita me como ocho pedacitos. Antes comía bastante, pues estaba bien gordita. Ahora como, pero poco a poco nada más. Y mi kiwi, jen de chocolate. Me encanta. Comí leche de almendras, leche de coco. Comita cada una. Tomo en la mañana. En la noche no, en la mañana. Y adicito lindo. Bueno, yo le doy mis secretos, ¿no? Para estar linda, bonita. ¿Sí? Con mi manchita de cucaracha. Tenía más manchas, pero está saliendo. Pero en otro video me ponen un montón de manchas, un montón de arrugas, un montón. Pero, y aún así mi cara bonita, sería bonita. Tengo unos videos que da risa. Pero yo me río. Me ponen bien feita. Sí, con mi boca paulada, por acá, por allá. Pero, esa gente es una mierda. Mierda, me riré. Ahorita está durmiendo el viejo de mierda. Mi guaraga, desempleado. Pero, si yo lo conozco, pues cuando me temáis, porque mal logra fotos, mal logra todo, pone bajo proceso. Da vuelta y vuelta y sale la foto, recontrafeasa. Y cuando está durmiendo, o está ocupado, aproveche para tomarme fotos de mi video. Y te está durmiendo el viejo de mierda. Te quiero mucho, Diosito lindo. Besitos, bendiciones. Besitos, bendiciones.